Amigos de la Región Digital, buenos días. Está con nosotros aquí nuestro diputado licenciado Jesús Valenciano. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a la gente que nos escucha por aquí en la Región Digital. Jesús, bueno, pues ya llevas un buen rato trabajando en el Congreso y hemos dado cuenta porque nos han enviado todo tu trabajo, que has estado haciendo cosas muy buenas. ¿Qué está ahorita en pie, licenciado? No. Mira, ahorita por lo pronto, en este primer mes de trabajo, lo que nos atañe es con la comisión que un servidor preside, que es la de programación y presupuesto, la de Hacienda Pública, asesorar y coadyuvar a los municipios para que puedan entregar en tiempo y forma, primero, su tabla de valores catastrales, que hoy vence el plazo para que lo entreguen. Nos dimos a la tarea, aunque alguien pudiera decir que no es de nuestra competencia, pero nos dimos a la tarea de asesorar a los municipios, de hacerles llegar vía correo electrónico y en físico la tabla de valores catastrales del año pasado. De igual manera, el procedimiento que ellos tenían que llevar a cabo en Tucavildo para que la pudieran autorizar, ya sea como estaba, o bien hacer alguna modificación. De igual manera, estamos trabajando con los 67 municipios para asesorarlos y que conformen un buen anteproyecto de ley de ingresos y que puedan cumplir en tiempo y forma, de acuerdo a las fechas que nos marca el Congreso del Estado y que ningún municipio se nos pueda quedar fuera. Por lo pronto, estos son los dos temas que estamos tratando. Ya comenzamos a hacer citas con las diferentes dependencias del gobierno del Estado, obviamente con el Secretario de Hacienda, para empezar a valorar, a evaluar el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua y también el proyecto de ley de ingresos del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que nuestro gobernador electo, Javier Corral, déjaga el cumplimiento a los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía y que puedan arrancar de la mejor manera en cuanto comencemos en enero del 2017. Licenciado, ¿cuál opinión tienes tú en cuanto al recorte tan fuerte que viene precisamente en el presupuesto? Mira, son dos cosas. Es un tema de escalada nacional, no es un tema que solamente se ve envuelto en el Estado de Chihuahua y yo creo que no nos queda de otra más que poder sumarnos en ello. Ya hemos estado platicando con el Ejecutivo y sí, efectivamente, él espera tener un recorte presupuestal de cerca de 5 mil millones de pesos en los cuales tendremos todas las instancias que ser parte, incluyendo el propio Congreso del Estado y todos los rubros que él ha mencionado. Uno de ellos es el recorte personal. Dice que desafortunadamente está muy inflada la nómina en el gobierno del Estado, va a tratar de recortarla y también va a tratar de acortar el presupuesto en cuanto a nómina, de poder reducir por ahí algunos ingresos de los funcionarios y poder homologarlo en todo el Estado de Chihuahua. Perfecto, ¿alguna otra cosa adicional que pudieras darle a conocer a nuestros amigos? Decirles que ya en un par de semanas estaremos abriendo aquí nuestra oficina de enlace en Ciudad Delicias y a mediados o a finales de enero o a mediados de diciembre estaremos abriendo en nuestra oficina de enlace en Ciudad Delicias y aquí vamos a estar a la orden ya para que nos puedan tener cerquita de la mano y poder estar haciendo a gente. Muy amable, muchas gracias, Lidia.